Padre IDI.com presenta 2021 el año josefino 11 de enero Anillo divino, collar incomparable, estola purísima Después de haberle dado el rey este anillo Arrojen los entendimientos criados todo el ímpetu de la consideración que pudieren A todos los bienes, gracias, prerrogativas que se pueden hallar en un hombre Después de Jesús y María, que tanto se hallaron en José Por razón del dote del desposorio El collar cuello, que otra cosa es Sino los brazos del niño Jesús, que mil veces se colgarían al cuello de José Por la estola blanca declaran la justicia de José De que después diremos Y que todo el mundo obedezca a José y sea el principal en la casa de Dios No es mucho Pues él mismo y María su madre le obedecieron Y él fue el patrón y señor de su casa Y familia que eran Jesús y María Escribe el Padre Butiña Si registramos las veces que la Sagrada Escritura Nombran al Santo Patriarca y a la Santísima Virgen Mientras vivieron juntos en la tierra Hallaremos que los nombres de María y de José Son como dos cuerdas armónicas De las que no puede vibrar la una sin resonar la otra Cuentan las divinas letras que Jacob engendró a José Al momento añaden que era esposo de María Llaman a María madre del Redentor Advierten al punto que estaba desposada con José Nos pintan a José dudoso y perplejo Sobre el gran arcano de la encarnación Luego le ordena el ángel Que no tema recibir a María su esposa El arcángel San Gabriel Fue enviado a una virgen desposada Con un varón llamado José Y la virgen se llamaba María María encuentra a Jesús Buscando en compañía de José De este modo el Evangelio Apenas nombra a María sin José Ni a José sin María Nos da pues Toda la historia evangélica Sobrado fundamento Para considerar a María y a José Predestinados a un mismo fin ¿No es clara la prueba De que la predestinación de José Está íntimamente enlazada Con la predestinación de María? Oración José Dulcísimo Maestro mío Hacedme conocer las maravillas De vuestra dignidad Bendecidme Hacedme verdadero siervo vuestro Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén Amén